La Santa Misa lo agradecemos en acción de gracias al Señor de las Maravillas, de Ernesto Márquez Luis. Pedimos por el eterno descanso de José Luis Marín Silva, que el epipanio se paga. Por el eterno descanso de José Ricardo Antonio Márquez Marrientos, María Romina Férez Velázquez, en vida fue de contra de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, por las ánimas benditas del purgatorio, por la resignación y fortaleza de las familias Martínez Sánchez y Ortiz Vérez, por la salud del presbítero Ángel Caimés Jiménez, por las necesidades de la familia Andrade Díaz, en acción de gracias por 36 años de matrimonio de Ernesto Ramírez y Sergio, en acción de gracias por el cumpleaños de Jujú Ávila y Sánchez, por el eterno descanso de Isidro Benítez Mora, que acaba de fallecer. Nos unimos en Amén y pedimos a Dios por todas las necesidades de los aquí presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedir a Dios que nos perdone, sin algo nos perdimos con humildad, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios a los poderosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado en mí, de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gracia. Por eso ruego a Santa María y a los santos y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, a Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Amén. 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 Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo impundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas tus fuerzas, y cumplan con amor lo que es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo, que vivió la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del agujo zampado a los de feces, hermanos, respétense uno a uno, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara de la señora, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su pueblo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos y a todos. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda su esplandeciente, sin mancha, ni aguda, ni cosas semejantes, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y salvo, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán las dos una sola carne. Este es un gran mujer y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, leirá a alguien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de oliva alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. y leirá a alguien. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de postaza que un hombre sembró en su puerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, que queden perdonados todos nuestros pecados. Siéntense tantito. Bueno, queridos hermanos, ya estamos casi terminando el mes, que a lo mejor se nos ha hecho muy largo, pero ya estamos a 27. Y fíjense, a pesar de que el tiempo ha transcurrido, hoy la invitación del Evangelio es, a que cada uno de nosotros tenemos que ser como la semilla de postaza. Que aunque somos pequeñitos, tenemos que crecer. Como la levadura que se pone en la harina, en esas tres medidas de harina, se pone un pedazo de levadura, y la masa fermenta, y la hace crecer. Cada día de nuestras vidas, nosotros como personas, tenemos que crecer. Y no solamente, como decimos, para los lados, ¿verdad? No solamente hay que crecer engordando, sino que el Evangelio es una invitación que se nos hace a crecer, pero también en los valores, a crecer en las virtudes, a hacer crecer las cualidades que cada uno de nosotros tenemos. Fíjense, había una persona que tenía una bonita voz para cantar, pero la gente le decía, practica, sigue cantando para que se te mejore tu voz. Y a pesar de que tenía aquella persona, aquel don, le daba vergüenza cantar. De manera que no ejercitó su voz, ya no cantó, ya no cantó, ya no cantó. Y un día que le pidieron que cantara, las personas que sabían que cantaba, pues ya su voz, ni tenía fuerza, ni era clara, ni tampoco ya tenía aquella tonalidad que agradaba. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo crecer ese don que Dios le había dado? Hay muchos que somos inteligentes. Es un don que tenemos que hacer crecer. ¿Y cómo se hace crecer? Pues estudiando, leyendo. ¿De qué sirve de que tengas ese don de parte de Dios, si no lo ejercitas? Tienes que hacerlo crecer. Lo mismo sucede con los valores, con las virtudes. Nosotros podemos ser buenos, pero tenemos que ejercitar día con día la bondad de nuestras vidas. Porque si soy bueno un día y luego ya no, soy bueno los otros 30 días del mes, pues entonces aquel don que Dios te dio no va a crecer. Si tú sientes en tu corazón amor, pero no lo demuestras, ¿Cómo va a crecer ese amor en las personas? Tiene que ser diariamente ese crecimiento. Desde que dices buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Todo eso alimenta la vida del alma en las personas. Pero necesitamos hacer crecer los dones que cada uno de nosotros tenemos. Imagínense ustedes aquel que es feliz y que tiene una sonrisa agradable. Si no se ríe, ¿Cómo va a hacer crecer esa felicidad y cómo se van a dar cuenta a los demás que están felices? ¿Qué están felices? Por eso, miren, tenemos aquel refrán que dice que aquel, 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 a que buen, a que a buen árbol se abierta, buena sombra lo proteja. ¿Qué nos está dando a entender esto? Pues que si nosotros nos acercamos a un árbol, es para buscar sombra. Si nos acercamos a alguien que es feliz, es para que nos contagie de su felicidad. Si nos acercamos a alguien que es honrado, es para que nosotros también en nuestras vidas, seamos honrados, seamos honestos. Si nos acercamos a alguien que ama, es para que también nosotros practiquemos el amor con aquellos que nos rodean. No vayamos a cambiar el refrán, a veces decimos que a quien buen árbol se cobija, buenos rayos le caen. Pues no, no es así. no queremos que nos destruya las cosas buenas. Al contrario, el Evangelio nos dice que debemos de acercarnos a aquellos que nos hagan crecer en nuestras virtudes, en nuestras cualidades. Pero a veces nos juntamos con personas que en lugar de hacernos crecer, nos destruyen. y en nosotros está la semillita de mostaza que quiere crecer, en nosotros está la levadura que quiere fermentar la masa y hacerla más grande. pero hace falta que la revuelvan, hace falta que la siembre para que crezca. si nosotros, no nos acercamos a personas que nos ayuden a crecer, en lugar de crecer, pues vamos a a disminuir en nuestras vidas. Acuérdense que hay el dicho que dice que pájaros de la misma, de las mismas plumas se juntan. por eso es necesario descubrir cuáles son las cualidades que tenemos. El que es inteligente se junta con el inteligente. El que es malvado se junta con el malvado. El que es honesto se junta con personas honestas. El que es alegre y feliz se junta con personas alegres y felices. Porque si no, fíjense, si alguien de ustedes es alegre y está feliz y se acerca a uno que está triste y siempre enojado, pues se les quita la felicidad que ustedes tienen. ¿Cómo va a crecer? No. Por eso, si nosotros nos cobijamos bajo la sombra del árbol de Dios, pues Dios es alegre, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es comprensivo, Dios perdona, Dios ayuda. Y si estamos bajo esa sombra, eso es lo que Él nos pide que crezcamos también nosotros en todo lo que Él ha sembrado en nuestras vidas. Por eso nos pone estas dos parábolas de la mostaza y de la levadura para que entendamos que en cada uno de nosotros Dios ha sembrado tantas cosas que espera que nosotros le demos crecimiento. Dios ha puesto en nosotros esa levadura que tiene que fermentar y cada día tenemos que ser mejores, tenemos que ser cada día mejores hijos de Dios. Ojalá que lo hagamos, que así sea. Joremos al Señor por las necesidades de la Santa Madre Iglesia diciendo todos, te rogamos Señor, por el Santo Padre y el Papa, te rogamos por los obispos y sacerdotes, te rogamos por el aumento de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, te rogamos por todos los que estamos aquí presentes, te rogamos por los bienes y juntos, te rogamos por aquellas personas que están enfermas en clínicas y en hospitales, te rogamos por los que vayan a morir en este día, te rogamos por todos los aquí presentes, te rogamos y damosle al Señor por aquellas personas que están al cuidado de los enfermos, los doctores, enfermeras, personal de la salud, que Dios les dé la paciencia y la sabiduría para poder ayudar a sus hermanos, roguemos al Señor, que Dios les dé todo esto se los pedimos a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, amén, sienta, y la sabiduría, y la sabiduría, y la sabiduría, Amén. 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 ¡Gosana, Hosana, Hosana en el Cielo! ¡Gosana, Hosana, Hosana en el Cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuerte de toda santitud! santifique sus manos por la emoción de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pato dándose gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración hermanos Jesucristo está aquí Él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección de la resurrección de tu hijo y ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación te damos gracias porque nos consideras dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo entregue la unidad a cuantos a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el Papa Francisco nuestro mismo Cristo nuestro provincial albeano y todos los que miran de tu pueblo llévalos por el camino de la paz y de la unidad ten presente Señor a nuestros hermanos y a nuestros familiares amigos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de todos nosotros ten misericordia para que así con la Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hija Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el que en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos llenos de confianza dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó Padre Jesús que estás en el cielo santo y claro sea el nombre venganos a tu reino a hacerle una gracia con la gracia danos a tu hermano cada día que en todas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas con la gracia con la gracia de los siglos y con la gracia librenos Señor de todos los malos y concedernos la paz en nuestros días para que ayudarnos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos de toda perturbación aguardando la venida gloriosa de Jesucristo nuestra esperanza Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstolos la paz esté con mi paz y gloria no tomes en cuenta nuestros pecados sino la pereza de iglesia y conforme a tu palabra concedo la paz y la unidad que vives y reyes por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes y con los siglos démonos la paz y con los siglos de paz y con los siglos Amén. 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 Mañana es la fiesta de San Judit Asardeo. Vamos a hacer la oración para que nos encomendemos a él que es nuestro Santo Patrono. Digan conmigo, oh gloriosísimo apóstol San Judas Siervo, fiel y amigo de Jesús La iglesia te honra e invoca universalmente Como patrón de los casos difíciles y desesperados Ruega por mí que soy tan miserable Y haz un suterruete de ese privilegio especial a ti concedido De socorrer visible y prontamente Cuando casi se ha perdido toda esperanza Ven en mi ayuda en esta gran necesidad Para que reciba los consuelos y socorros del cielo En todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos Particularmente, hagamos nuestra petición A San Judito Estadero Y para que bendiga a Dios contigo Y con todos los escogidos por toda la eternidad Te prometo glorioso San Judas Acordarme siempre de este gran favor Y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector Y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo San Judas Tadeo, ruega por nosotros San Judas Tadeo, ruega por nosotros San Judas Tadeo, ruega por nosotros Oh generoso apóstol San Judas Tadeo Que siguiendo el ejemplo de tu divino Maestro Renunciaste en el afecto a todos los bienes terrenos Haz que a invitación tuya Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia Y que todo lo demás se nos dé por añadidura Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dulce Jesús, en oración con las eternas y celestiales alabanzas De corazón yo te alabo, glorifico y bendigo Por todas las gracias y privilegios que has derramado Sobre el apóstol e íntimo amigo San Judas Tadeo Te ruego por sus méritos Me concedas la gracia que te pido Y por intercesión, por su intercesión Te lo suplico Que así sea Mañana es su fiesta Tendremos misa como todos los domingos Para que de esa manera traigan a sus acuditas A bendecir y escuchar misa Al horario que más les acomode Desde a las 8 de la mañana tendremos la primera misa 9, 10, 11, 12, 1 y 2 Y en la tarde 5, 6 y 7 Ojalá que nos puedan acompañar Quisiera pedirles que me apoyen Bien, estamos ya para terminar estos dos altares Que están aquí al frente Vean ustedes los avances que hemos tenido en una semana Y ahorita pues nada más estamos haciendo las piezas que faltan Para terminar y colocarlas Hoy en la tarde se verá una gran diferencia en los altares Porque van a empezar a pegar A colocar las piezas que faltan Así que ayúdenme por favor Quien pueda hacerlo Quien puede con 20, 50, 100 o más Pues yo se los agradeceré mucho No se queden sin ayudar De antemano pues gracias por su generosidad Ayúdenme por favor Amén Amén Amén. 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 A recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. Hermanos, podemos estar en paz. Nuestra acción de gracias ha terminado. Vamos a rezar el ángel luz. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y el verbo de Dios se hizo claro Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la Señora por nosotros Dios te salve María ahora que es la hora que es una gracia amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios te suplicamos Señor que derrame su gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén oh María a tu corazón de madre vengo a buscar luz fuerza sostén paz y remedio de mis necesidades me entrego a tu poder confío en tu sabiduría me abandono a tu misericordia nuestra Señora del Sagrado Corazón Madre de Dios puede socorrer Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega la Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Amén 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 Nuestra Señora es el fruto de los pecadores ahora y en la vida de nuestra muerte amén Nuestra Señora del Sagrado Corazón Madre mía sabes cuanto lo necesito Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios amén 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 Nuestra Señora del Sagrado Corazón descanso en la ternura de tu amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María amén 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 Oh, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del inefable poder que vuestro Hijo Divino os ha dado sobre su corazón adorable, llenos de confianza en vuestros merecimientos, venimos a implorar nuestra protección. Oh, tesorera celestial del corazón de Jesús, de ese corazón que es el manantial inagotable de todas las gracias, y el que podéis abrir a vuestro gusto para derramar sobre los hombres todos los tesoros de amor y de misericordia, de luz y de salvación que encierra, concedemos por los suplicables los favores que te pedimos. Pidamos en este momento por nuestras necesidades. No, no podemos salir desairados, y puesto que sois nuestra Madre, oh, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, acoged favorablemente nuestros ruegos y dignas de atendernos a su tiempo. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, acto de confianza, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Estoy tan convencido, Madre mía, que velas con los que esperan en ti, y que no puede faltar nada cuando de ti se espera todo. Que he resuelto vivir sin ningún cuidado, y depositar dentro de tu inmaculado corazón todas mis penas, todas mis inquietudes, todos mis temores. Las criaturas podrán quitarme el honor, las enfermedades me dejarán sin fuerza para servirte. El enemigo tratará de arrebatarme la fe. Procurará que pierda la gracia de Dios pecando, pero jamás podrá quitarme la esperanza que en ti tengo. Espere en unos la dicha de sus riquezas, otro en la inocencia de su vida, del fervor de sus oraciones. Para mí no hay otro tesoro con que comprar el cielo, que la confianza que en ti tengo. Sé lo frágil que soy, conozco lo que pueden las tentaciones, contra las virtudes más robustas. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso me ha robado. Mientras que espero en ti, nada tengo que temer. Tú serás el sostén en las tentaciones que me esperan durante mi vida, y sobre todo en la hora de la muerte. Cuando el mundo todo desaparezca de mi vista, no te separe sin un punto de mi lado. Sé mi fortaleza en aquella terrible lucha. Haz que muera ardiendo de amor a Dios, y que las últimas palabras que pronuncie en mis labios sean. 기를 me loannahselan a mi obra, Ella me ha salvado mi madre inmaculada, nuestra señora del Sagrado Corazón. Mi encanto, mi vida y mi amor, es nuestra señora del Sagrado Corazón. Mi encanto, mi vida y mi amor, es nuestra señora del Sagrado Corazón. Mi encanto, mi vida y mi amor, es nuestra señora del Sagrado Corazón. Contigo voy, diría mi cura, y en tu poder voy confiado, pues bien lo bendiga un parado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, tengan un bonito día, que el Señor los bendiga, acérquense para bendecir sus manos, sus imágenes, para hacer sus juramentos. Es así como concluye nuestra celebración eucarística de once de la mañana, dedicada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Los invitamos para que sigan esta transmisión, ya que en unos instantes iniciamos con el Santo Rosario.